Colombia lo goleamos mano Goleamos a Colombia, mano, Ecuador Bueno, bueno, Chorri, ahí sí Ay sí, perdóname que discrepe con usted, ¿no? Yo creo que van a empatar, van a empatar Bueno, dígame una cosa Qué pena, mano, qué pena Qué pasa, qué pasa Qué pena, mano Yo amo a los dos equipos por si acaso Bueno, Chorri, dígame una cosa Y en sus tiempos también eran así con esa entrega Sudaban la camiseta, ponían todo en la cancha Así como le están haciendo a los muchachos No, no, mano, la verdad que lamentablemente no era así Porque nosotros, mi equipo, era recontra Torreja, cuate Ah, sí Con decirle que a todo mi equipo Le hicían clavo sin cabeza, mano ¿Y qué? ¿Y por qué le decían clavo sin cabeza? Porque nunca aparecíamos en la tabla, cuate En una cólera También nos decían guiso quemado ¿Cómo es eso de guiso quemado? Porque terminamos pegados al fondo En una cólera, nunca la hacíamos linda Ay, Chorri Pero tengo fe que vamos a ganar Chorri, le voy a dar porque usted es un poquito exagerado con sus emociones Vaya, chiquita ¡Vaya, chiquita, hermano! ¡Vaya, chiquita, hermano! ¡Hay que saludar a todos! ¡Aquí más, chiquita, chiquita! ¿Cuándo me contrata, Chorri? Buena, Chorri Buena, Chorri Buena, Chorri El arturista es mi soplón, señorita ¿Cuándo me pasa la voz para el evento, Chorri? Señorita, por favor, disculpa, mana La verdad que quiero ir un ratito al baño No sé si me permite, sí o no ¡Ay, alumno Chorri! ¿Eh? Arturito, ¿quieres chocolate? No Ay, 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 cortate bonito Señorita, ¿lo que pasa? Ya se está pasando Es que ahora llega la ministra, Mocha García Naranjón Gracias a la vida Es la ministra, hay que esperarla, pues Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro ¡Bravo! ¡Bueno! El doctor es ti Buena, señorita Ay, señora ministra Bueno, por el cargo que usted tiene Uno debería esperar Pero acá, pues, en realidad nadie tiene corona Así tenga el cargo que tenga Porque llegó tarde Le voy a explicar lo que llegué tarde He llegado tarde Porque me ha saltado un juicio pendiente Que tenía en agravio al Estado Y la Fiscalía está pidiendo 15 años de cala ¿Qué? ¿Todo eso? Pero ya va a ver usted mañana Señorita Está difícil Mañana voy a ir con mi nuevo abogado y mi gato Bueno, ¿qué? ¿Qué cosa? Mira, lo del abogado lo entiendo perfectamente Pero ¿y por qué va a ir con un gato? Se lo voy a explicar Si el gato Ve al abogado Y sale volviendo Y decir que este abogado es un perro En cambio Si mi gato se le tira encima Es porque este abogado es una rata ¡Chocolate! 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 ¡Qué barbaridad, ministra! ¡Qué barbaridad! Ponga la mano Entiendo su susticacia Pero igual Gracias a la vida Ya no sabe qué hacer Ya su ministra Ya no sabe qué hacer Bueno Ya estamos listicos entonces para comenzar la clase No, no, no No, no No falta nadie No falta nadie No, no, no ¿Quién falta? No, sí falta ¿Sí? No, no sean malos Ya esta semana no Ah, ya Ya, ya, ya Esta semana ya Va a participar Qué bueno, Arturito Que eres Arturito Sí, señorita Se te ablanda el corazón Acaba de llegar el señor Paul McCartney ¡Increíble! ¡Sí! ¡Muy bueno, Paul! ¡Muy bueno, Paul! ¡Muy bueno, Paul! ¡Sí! ¡Se ganó, se ganó! ¡Se ganó, se ganó! ¡And you can stop to make it better! ¡Sí, n'amor! ¡Mirme! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no sé qué me pasa! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete! 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 No hay problema, no hay problema No hay problema No hay problema La verdad que estamos encantadísimos de tenerlo aquí en la escuelita ¡Oh, chingos, chingos, por más! Todo que usted es un artista internacional megaestrella, chico, megaestrella ¡Un aplauso para él! Pero igual, pero igual Quiero saber por qué llegó hasta ahora ¡Es que acabamos de... ¡Muchachos! ¡Ahora van, no! ¡Este wannabe lo está firmando toda la cosa que pasó! ¡Aaaaaah! ¡Muchachos! ¡Aaaaaah! Las caribeñas, las caribeñas, las caribeñas Quiero decirte papi que me voy a revelar Y que ya no te aguanto que me hagas parula Dices que mucho trabajas y que llegas muy cansado Pero si tu no cambias un venado tu serás Si yo te busco por aquí no te recorres por allá Si yo te llamo por acá no te me escondes por atrás Hazme cuchi cuchi papito, hazme cuchi cuchi Hazme cuchi cuchi papito, hazme cuchi cuchi Yo quiero cuchi cuchi, dale dame cuchi cuchi Yo quiero cuchi cuchi, dale dame cuchi cuchi Hazme cuchi cuchi papito Hazme cuchi 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 papito He 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!